en este vídeo vamos a conocer el funcionamiento del banco de preguntas de cara al trabajar con los cuestionarios vamos a tener cuatro fases por una parte vamos a tener la creación de las preguntas en el banco de preguntas que sería este vídeo que están visualizando en segundo lugar vamos a crear el cuestionario vamos a indicar la fecha vamos a indicar el nombre el tiempo que tienen los estudiantes para hacer el cuestionario etcétera una tercera fase va a ser elegir las preguntas que queremos que caigan desde el banco de preguntas a ese cuestionario en concreto y la última fase sería una vez los estudiantes hacen ese ejercicio pues analizar los resultados verlo las preguntas que han fallado más que han fallado menos revisar los estudiantes que han aprobado con sus suspendidos y demás bien vamos a acceder al banco de preguntas en este lado derecho en lo que de administración y con esta versión reciente del moodle que es el software que usamos en el campus virtual nos encontramos con que el menú para desplazarnos dentro de las opciones del banco de preguntas lo tenemos en este desplegable tenemos preguntas categorías importar y exportar exportar nos permite generar un fichero con las preguntas de todo el banco de preguntas o de alguna categoría en concreto les recomendamos que siempre usen este formato el gift a la hora de generar ese fichero por otra parte desde la opción de importar puede mostrarnos seleccionando el mismo formato esos ficheros con preguntas para que es útil para que es útil esto pues por ejemplo si le quiero compartir a una compañera o compañero que da una asignatura similar mi banco de preguntas si por ejemplo voy a impartir una asignatura similar en otra universidad o en otra academia en una academia o en algún tipo de escuela me quiero llevar ese banco de preguntas a otro moodle si por ejemplo doy una asignatura en el entorno de máster y otra asignatura en la facultad de educación pues para llevarme el banco de preguntas de un aula a otro sin necesidad de copiar el aula completa pues me serviría esta opción de formato gift y el fichero de importar y exportar bien categorías siempre les recomendamos cuando empiezan a trabajar con los cuestionarios que trabajen con categorías las categorías son una especie de directorios que nos permiten tener ordenadas las preguntas que vamos preparando aquí por ejemplo nos encontramos la categoría general y dentro de la misma vemos que se ha creado una estructura que se llama m1 que corresponde a módulo 1 módulo 2 módulo 3 4 y 5 y si nos fijamos el paréntesis que aparece indica el número de preguntas que contiene cada una de estas categorías en este caso 0 5 11 10 y así sucesivamente nosotros podemos crear categorías y subcategorías vamos a crear en el m1 con esta opción de añadir categoría con este botón voy a decir que dentro de m1 cree una subcategoría que se llame m1 tema 1 voy a añadir otra que dentro de m1 se llame m1 tema 2 en este caso el módulo 1 tiene 5 preguntas y las dos que acabo de crear tienen 0 preguntas cuanto más ordenado tengamos las preguntas nos va a ser mucho más fácil de trabajar con el banco de preguntas en el futuro igualmente el tenerlas bien categorizadas nos va a dar más flexibilidad a la hora de confeccionar cuestionarios ya que nos podemos decir oye de esta categoría que sé que es sobre este tema quiero que caigan dos preguntas de esta otra quiero que caigan cinco de esta quiero que caigan cinco al azar etcétera sin embargo si tuviese todas mis preguntas juntas todas unidas una misma categoría no me permitiría el sistema hacer ese tipo de cosas que acabamos de comentar las categorías podemos con la papelera eliminarlas podemos editarlas con el engranaje cambiarles el nombre y podemos con la flecha jugar a cambiarlas de orden y a añadirlas dentro de una categoría u otra por ejemplo si yo aquí pulso la flecha de la izquierda lo que hago es saco la m1 tema 1 a la línea principal si la quiero volver a meter dentro de la categoría m1 pues la doy a la flecha de la derecha bien voy a irme a una de ellas me voy a ir a la m4 por ejemplo y aquí ya lo que he hecho es me he pasado a la pantalla de banco de preguntas es decir me he pasado a preguntas en este caso visualizando las de m4 y veo que tiene 10 preguntas en esta pantalla hay dos opciones dos checks que son interesantes que conozcamos que es por un lado mostrar el enunciado que nos permite ver ya el enunciado de la pregunta si es muy largo se va a ver truncado si yo lo desmarco no veo los enunciados y la otra opción interesante es lo de que me muestren esta de aquí las preguntas de la subcategoría si yo lo muestro en este caso no cambia nada pero si yo me voy a m1 tema 2 veo que no hay ninguna pregunta si me voy a m1 5 veo que hay 5 pero si me voy a la principal que en principio tiene 0 preguntas voy a ver muchísimas preguntas aquí ¿por qué? porque me está mostrando todas las preguntas de todas las subcategorías que contienen es decir estoy viendo estas 5, las 11, las 10, etc. entonces por tanto conocer estos dos checks para poder trabajar con más flexibilidad bien vamos a ver los tipos de preguntas de las que dispone la plataforma vemos que son bastantes pero normalmente el profesorado las que está utilizando en la mayoría de los casos son opción múltiple y ensayo nos vamos a tener un poquito más en esas dos bien opción múltiple me permite hacer una pregunta y dar varias posibilidades de respuesta esas respuestas podemos nosotros indicar que solamente se pueda indicar una respuesta o bien que el estudiante pueda marcar varias de ellas la típica pregunta de responde todas aquellas que sean correctas pues ahí permitimos que respondan varias opción múltiple además tiene la particularidad de que permite que penalicemos es decir que una pregunta respondida erróneamente reste en cuanto a las preguntas respondidas correctamente verdadero o falso el estudiante solamente va a poder marcar verdadero o falso el enunciado que nosotros debemos emparejamiento vamos a dar una cita o vamos a dar una definición y un concepto un autor etcétera y el estudiante tiene que emparejar esa esos dos conceptos no bien la definición con el concepto cita autor etcétera respuesta corta nosotros vamos a dar un enunciado vamos a dar una pregunta y el estudiante tiene que responder con una palabra o con unas pocas palabras nosotros como profesores vamos a tener que dar todas las posibilidades respuestas a esa pregunta que debemos por correctas vamos a hacer un ejemplo quien descubrió américa pues nosotros como docentes vamos a tener que indicar como respuesta que vamos a dar por correcta pues por ejemplo cristóbal colón y si queremos también colón vale esas dos posibles respuestas hay que tener cuidado porque con enunciados o preguntas que puedan tener mucha variabilidad pues no nos va a ser muy útil está este tipo de respuesta numérica sería el equivalente pero donde el estudiante responde con un valor numérico aquí lo mismo más tiene que indicar todos los valores que vamos a considerar correctos y el sistema es verdad que nos permite indicar un margen de tolerancia sobre el valor numérico ensayo ensayo es una pregunta de desarrollo la particularidad que tiene es que si bien en el resto de preguntas nosotros estamos ya indicándole al sistema cuáles o cuáles son las respuestas correctas en el caso de ensayo puesto que es de desarrollo no vamos a poder dar una respuesta correcta es decir vamos a tener que corregir estas preguntas a posteriori una vez se haga el cuestionario son muy útiles puesto que podemos combinar por ejemplo un examen un cuestionario donde combinamos preguntas de tipo test junto con una o varias preguntas de tipo de ensayo y además a esas preguntas de tipo ensayo le vamos a poder dar más peso más puntuación dentro de ese ejercicio bien a continuación estas tres tipos de preguntas de aquí de arrastrar los que nos permite son un poquito más difíciles de diseñar pero nos permite hacer cosas como dentro de una imagen que el estudiante tenga que arrastrar un concepto o arrastrar una pequeña imagen sobre esa imagen principal por ejemplo un esquema de una imagen sobre el cuerpo humano y donde le ponemos el nombre de varios músculos y el estudiante tenga que arrastrarlo sobre la zona exacta de donde se encuentra ese músculo las calculadas estas tres de aquí nos van a permitir hacer por ejemplo problemas matemáticos problemas donde tenemos que hacer una serie de cálculos numéricos y la particularidad que tienen es que si lo deseamos podemos usar una especie de comodines con los que a cada estudiante le va a salir ese ejercicio con valores distintos es decir el enunciado el problema que se enfrentan es igual pero los valores de esas variables de esas constantes de esos números van a ser distintos para cada uno de ellos dentro de unos valores que designemos elige bueno emparejamiento aleatorio es muy similar a emparejamiento es lo mismo solo que en vez de tener que estar redactando esta pregunta va a coger las respuestas las preguntas de tipo de respuesta corta dado que respuesta corta ya tenemos enunciado y definición pues vamos a crear este tipo de pareja de emparejamiento este tipo de preguntas basándonos en este tipo de preguntas si ya las tuviésemos redactadas con lo cual pues bueno le sacamos partido a crear este tipo de preguntas porque las podemos tener ese trabajo repartiendo dos tipos de preguntas y por último respuesta elige la palabra perdida y respuestas anidadas son textos donde nosotros en un momento dado el estudiante va a tener que indicar cual es el concepto correcto dentro de un desplegable que nosotros le ofrecemos o bien va a tener que poner cual es la respuesta correcta que puede ser una respuesta de texto o numérica en un espacio en blanco que le va a aparecer son los típicos ejercicios de idiomas donde aparece un texto y nosotros tenemos que o bien elegir el vocabulario correcto o el verbo correcto o bien donde directamente sale el hueco y nosotros tenemos que poner pues ese verbo ese concepto en el idioma ¿no? suele ser usado mucho en este en temas de idiomas. Por último tenemos descripción. descripción no es una pregunta sino es un recurso que nos da el sistema para los cuestionarios lo que nos permite es crear una especie de pregunta donde nosotros como docentes vamos a poder incluir un texto, incluir una imagen, incluir un vídeo que por ejemplo nos sirva para aclarar o nos sirva para que el estudiante identifique una nueva parte del cuestionario un ejemplo ¿cuál sería? pues a lo mejor yo tengo un cuestionario con 50 preguntas de tipo test y 5 preguntas de tipo ensayo, pues a lo mejor antes de que empieces las preguntas de ensayo yo pongo una descripción donde pongo un texto que indica a partir de ahora vas a poder sacar la calculadora y folio y lápiz si lo necesitas, a continuación se vas a encontrar con las preguntas de desarrollo ¿vale? pues de esa forma podemos hacer esa aclaración a través de una pregunta de tipo de descripción bien, vamos a a continuar creando una pregunta de opción múltiple, vamos a la añadir y nos la va a crear en la categoría donde nos encontramos, en este caso la M1, la del módulo 1 el número de la pregunta es el nombre para el profesorado, los estudiantes no van a ver este nombre, entonces nosotros aquí les recomendamos que pongan algo así como el nombre de la categoría, en este caso M1 P1, puesto que es la primera pregunta bueno, no es la primera, vamos a poner P6 puesto que tengo 5 preguntas pues la P6 para saber que es la sexta y aquí algunas palabras que me permiten identificar rápidamente que va la pregunta, pues en este caso es la pregunta del módulo 1 la pregunta 6 y va sobre software libre y Moodle bien, aquí vamos a poner el enunciado y vamos a decir, indica que LMS es software libre ¿no? que plataforma de aprendizaje es software libre de las que le voy a indicar a continuación aquí podemos darle formato, podemos poner negrita, incluir enlaces, podemos incluir una imagen podemos incluir videos, etc. el enunciado importante bueno vamos al primer estado de la pregunta aquí vamos a indicar si está lista o si está en borrador en borrador significa que tengo que revisar esta pregunta y no se va a poder incluir esta pregunta dentro de un cuestionario hasta que pase a lista puntuación por defecto déjenla siempre a uno si queremos cambiar las puntuaciones lo haremos en una fase posterior cuando diseñemos el cuestionario retroalimentación significa feedback o información que le queremos dar a los estudiantes normalmente el profesor no usa estas opciones de retroalimentación número de ID tampoco lo vamos a utilizar y esto sí que es importante una o varias respuestas en este caso el estudiante solo va a poder marcar una respuesta o puede marcar varias respuestas vale pues esto es importante que a la hora de diseñar el tipo de pregunta que queramos en este caso solamente hay una respuesta correcta por tanto le voy a decir al estudiante que solamente marcará una quiero que el sistema baraje las respuestas es decir que aunque yo ponga aquí la primera, la segunda, la tercera el sistema las reordene para cada estudiante como va a enumerar las respuestas que iba a indicar pues con números con letras y bueno podemos dejarlo que no que simplemente es si fuese solo de bueno si es de solo una respuesta o de varias respuestas pues que le va a indicar al estudiante que seleccione una o que seleccione una o más dependiendo del tipo de de pregunta que sea de multiaspuestas bien respuestas vamos a decirle una respuesta va a ser Moodle que va a ser la correcta vale indicar que la MS es sobre libre que plataforma de presentaje es sobre libre Moodle como es correcta le voy a dar el 100% de la puntuación posible otra respuesta esto sería retroalimentación es decir una aclaración que le hago al estudiante si marca Moodle ya les digo que esto no se suele utilizar otra posibilidad respuesta va a ser Blackboard que es una plataforma de aprendizaje pero en este caso no es sobre libre entonces estaría mal entonces le voy a decir ninguno no le de ninguna puntuación al estudiante otra respuesta va a ser Office esto es una completa locura Office no es una plataforma de aprendizaje y también le voy a decir que ninguno y a continuación el sistema me da hasta 5 posibles respuestas si yo dejo en blanco la cuarta y la quinta pues el sistema no las voy a utilizar vale si por el contrario necesito más respuestas puedo usar este botón y me van a salir 3 huecos más aquellos que deje en blanco pues el sistema los ignora directamente bien aquí vamos a retroceder para indicar una configuración que es bastante útil y es que penalice es decir en este caso si el alumno responde mal el alumno no tiene penalización pero si queremos que penalice lo que haríamos es jugar con estos valores negativos vamos a decir por ejemplo menos 50% y menos 50% es decir las preguntas que están mal que penalicen con un 50% esto que significa pues de cara a efectos prácticos significaría que por cada respuesta mal que un estudiante marque va a quitar media o mejor dicho cada dos preguntas mal que el estudiante marque va a restar una que esté bien si yo pongo menos 100% significaría que por cada pregunta mal le penalizo con una de las que estuviese correcto y bueno normalmente ustedes los docentes suelen trabajar más con esta configuración menos 33% que significa que el estudiante va haciendo preguntas y cuando falle tres preguntas las cuales tienen esta configuración todas ellas significa que le va a restar el equivalente a una que hubiese respondido correctamente vale es decir cada tres mal quita una bien ojo con esta aclaración de tres mal quita una bien porque el sistema no va a esperar a tener tres mal el sistema desde que tenga por ejemplo si tiene diez preguntas nueve las ha marcado correctamente y una la ha marcado mal pues no va a tener un nueve va a tener un 8,7 aproximadamente vale porque va a restar la parte proporcional bien vamos a dejarlo de esta forma y guardo los cambios y ya tengo por aquí la M1P6 que es la que acabo de crear de acuerdo aquí si nos fijamos tengo el nombre este icono identifica las preguntas de opción múltiple el lápiz para cambiar rápidamente el número de la pregunta editar desde donde puedo editar esta pregunta editarla vale la pantalla anterior duplicar si quiero crear una pregunta nueva pero que es muy similar a esta simplemente voy a cambiar algo ligeramente al enunciado pues la duplico y la edito vista previa para visualizar como la van a ver los estudiantes historial para ver los cambios que ha sufrido esa pregunta borrar para eliminarla y exportar como vimos antes con exportar solamente quiero exportar esta pregunta en concreto aquí tenemos las opciones también de listo y de borrador como comentamos previamente directamente aquí la puedo cambiar rápidamente de una opción a otra y la versión también veo quien la creó sitio de comentarios estas tres opciones que las veremos al final uso significa cuantas veces se ha usado esta pregunta en cuestionarios de este aula que en este caso es cero la última vez que se usó en un cuestionario que ha sido nunca y la última vez que se modificó ¿no? bien aquí vamos a hacer un pequeño cambio porque me he dado cuenta que esta pregunta tiene alguna errata pues en ese caso editar editar pregunta y corrijo ese error que puede ser simplemente de estilo uy no lo quería poner en negrita o simplemente eh quiero poner aquí punto suspensivo ¿no? bien hago esa corrección igualmente puede ser la corrección en las respuestas ¿de acuerdo? le doy a guardar cambio y fíjense que ahora en vez de v1 pone v2 es decir el sistema identifica que se ha hecho un cambio por tanto es la versión 2 de esta pregunta de esta forma yo ahora si me vengo al historial cosa que antes no tenía sentido voy a poder encontrarme la pregunta en su primera versión y la pregunta en su segunda versión ¿de acuerdo? y puedo ver desde vista previa por ejemplo voy a poder ver los cambios que se hicieron o como era la pregunta originalmente ¿de acuerdo? bien aquí en cerrar volvería a la categoría de m1 y tengo aquí mi pregunta bien voy a volver al al aula y vamos a ver información sobre las preguntas voy a volver al banco de preguntas y vamos a ver estas tres columnas la pregunta que yo he creado en m1 estas preguntas que tengo aquí junto a las que he creado no tienen información pero si me voy a m211 estas preguntas si que las he usado en cuestionarios de esta aula virtual aquí abajo tengo dos cuestionarios que han sido realizados por diversos estudiantes entonces esos dos cuestionarios tienen preguntas de esta categoría y por ello en estas tres columnas si que tenemos información bien también voy a comentarles la opción esta de comentarios que ven por aquí m2 cinta fórmulas tiene un cero resulta que esta pregunta eh no estoy seguro si quedó reflejada en los apuntes si yo esto lo lo vi en en clase o en los apuntes entonces yo puedo aquí en el comentario decir ojo voy a revisar que aparece en los apuntes y le voy a agregar comentario aquí veo que hay un comentario realizado por Alberto en esta fecha y con estas indicaciones yo al salir de aquí veo un 1 ya esta pregunta tiene un comentario este comentario lo van a ver el resto de docentes de esta asignatura no lo van a ver los estudiantes y es útil porque en un momento dado lo reviso y hago esta comprobación o hago una anotación ojo que durante el examen se plantearon muchas dudas con esta pregunta respecto a tal cosa revisarlo con lo cual me permite hacer unas anotaciones que son muy prácticas en un momento dado yo puedo añadir más comentarios tanto yo como el resto de profesores de esta asignatura o puedo eliminar este comentario si ha quedado resuelto si yo lo elimino vemos que desaparece y aparece que tiene ahora cero comentarios la pregunta bien estas tres columnas necesita revisión vamos a ir viendo las ayudas que nos proporciona el sistema en primer lugar necesita revisión se indica que es probable que una pregunta deba verificarse en función de las estadísticas de la pregunta por ejemplo si los estudiantes obtienen una puntuación baja en la pregunta pero una puntuación alta en el todo el cuestionario o al revés una puntuación alta en la pregunta pero una puntuación baja en el resto del cuestionario entonces puede haber un problema con la pregunta es decir me permite identificar fácilmente si pueden necesitar una revisión puesto que oye estudiantes que tienen muy buena nota del cuestionario esta la tienen mal o al revés estudiantes que tienen el cuestionario con una nota muy bajita pero en cambio la tienen todos bien esta pregunta entonces visualmente digo oye voy a revisar estas preguntas índice de facilidad vamos a ver que nos dice el sistema proporciona la calificación promedio en porcentaje obtenida en la pregunta en todas sus versiones en todos los cuestionarios los que se ha intentado es decir aquí voy a tener una media de la puntuación si yo esta pregunta la he usado en varios cuestionarios que han hecho muchos estudiantes y todos tienen un 100% pues posiblemente esta pregunta sea demasiado fácil sin embargo si tiene un valor cercano a 0 o un valor muy bajito pues esa pregunta puede que sea muy difícil que esa pregunta a lo mejor en las clases magistrales no quedó bien clara o esa pregunta a lo mejor tenga algún problema de redacción que no quede suficientemente clara y por último eficiencia discriminativa vamos a que nos dice el sistema es una estimación estadística de que también la pregunta evalúa a los estudiantes siendo mejor un valor más alto un valor que sea bajo puede indicar un problema con la pregunta una pregunta muy difícil o muy fácil es decir con un índice de facilidad que veíamos aquí cercano al 0 o cercano al 100 también puede llevar a un valor bajo en la eficiencia discriminativa es decir aquellas preguntas que tengan un valor muy bajito el sistema en principio nos está diciendo que no está realmente ayudando al aprendizaje al estudiante de esta forma vemos que el sistema nos va a proporcionar información muy valiosa y que de una forma muy visual nos va a permitir detectar preguntas pues que a lo mejor pueden condenar algún error preguntas que es mejor que descartemos para estos que son muy fáciles o que sean muy difíciles que necesitan una revisión por último aquí en uso esta columna nos indica el número de cuestionarios en los que ha sido utilizado cada una de estas preguntas y con esto finalizamos la revisión del banco de preguntas recordarles que cuando terminen de trabajar con la aula virtual deben de cerrar la sesión y que desde la unidad para la docencia virtual nos pueden contactar en cualquier momento para cualquier duda para cualquier consulta que nos quieran realizar para cualquier consulta que nos quieran realizar Gracias por ver el video